Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está Santo, 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 Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Gloria al Señor, Aleluya Queremos darle gracias al Señor por Devolvernos a los misioneros y gracias por el Regalo También queremos darle gracias a la Iglesia, todos los que se enteraron lo que Sucedió ayer lo que aconteció, mi papá tuvo Una situación, se puso muy mal y tuvieron que Llevarlo para el hospital, tuvimos que salir Corriendo, pero gracias al Señor, Él está Recuperado y Dios mediante después de unos Exámenes regresará a la casa, así que Muchas gracias, continúen orando por Él Por favor y hablando de padres, esta tarde a Todos los hombres yo quiero exhortarles a Que vengan a la reunión de hombres de Reino, esta reunión de una hora va a Bendecir tu vida, el pastor Hugo Martínez Va a estar compartiendo con nosotros un Mensaje titulado paternidad responsable, yo Te exhorto encarecidamente a que vengas, no te Quedes en la casa, créeme que va a ser Después de este tiempo el mejor tiempo que Tú vas a invertir en este día, porque va a Bendecir tu vida ricamente, especialmente los Que son padres, no se queden en la casa Vengan a las cinco de la tarde, los Estaremos esperando, continuamos con el Tema del adorador y el mensaje se titula Plataforma de adoración, diga conmigo Plataforma de adoración, los que tienen Sus biblias vamos a leer el salmo 96, salmo 96 versos 7 al 9, salmo 96 versos 7 al 9 Y la escritura dice tributad a Jehová, tributad A Yahweh o familias de los pueblos, dad a Adonai la gloria y el poder, dad a Adonai la Honra de vida a su nombre, traed ofrendas y Venid a sus atrios, adorad a Yahweh en la Hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, temed delante de Él toda la Tierra y la iglesia dice amén, el temor de Dios, el tributo respetuoso que le atribuye Al creador del cielo y de la tierra la Gloria, la honra, la majestad y el poder es la Única plataforma sobre la cual tú y yo podemos Adorar a nuestro Dios en la hermosura de la Santidad, el temor reverente de Dios que es el Principio de la sabiduría y el fin de todo Discurso racional que nos revela el propósito De la vida Que el Señor tiene para todo hombre es la Única plataforma sobre la cual nosotros podemos Postrarnos para adorar al creador y sustentador De la vida en espíritu y en verdad Yo dijo el rey David por la abundancia de la Misericordia puedo entrar en la casa de Dios Para adorar a Yahweh en su temor yo entro a Adorar a Dios en su santo templo con una actitud Temerosa respetuosa y temblorosa que se humilla Para besar la mano de Dios Deuteronomio capítulo 10 verso 12 nos revela los Elementos básicos los elementos esenciales que Componen la plataforma de la verdadera adoración Que Dios pide de su pueblo redimido diciendo Ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Amados a todos los que deseamos a los que anhelamos amarle servirle y adorarle el eterno nos pide temor A todos los que deseamos adorarle el Señor nos pide obediencia a sus caminos amor sincero y servicio con un corazón humilde rendido a su voluntad Porque la plataforma de la adoración hay agua es el temor reverente de Dios es el sometimiento obediente el amor genuino y filial y el servicio abnegado Nuestra plataforma de adoración no es esta tarima de madera forrada con alfombra sobre la cual nosotros nos paramos para ministrar la alabanza y predicar la palabra del evangelio no iglesia Nuestra plataforma de adoración es el temor de Dios expresado a través de la obediencia el amor y el servicio Nuestra plataforma de adoración es el respeto reverente de nuestra sujeción y obediencia a la voluntad soberana de nuestro Rey Nuestro Dios y Señor David le dijo al eterno yo adoraré en tu temor porque él sabía que la plataforma de la adoración genuina es el temor respetuoso y reverente de Dios Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos amigos míos no temáis no tengáis miedo De los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer 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 a aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder para echar en el infierno si os digo a este temer Temanle a Dios el Señor Jesús Tiemblen en la presencia del eterno Rasguen el corazón con arrepentimiento y respeten al que puede echar en el infierno si Les digo a este temer A los fariseos de Jerusalén Que en cierta ocasión se acercaron a Jesús Para preguntarle por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan Mateo 15 2 A esos religiosos escrupulosos El Señor les dijo y ustedes Porque quebrantan el mandamiento de Dios Substituyéndolo por un mandamiento de hombres Ustedes invalidan los mandamientos de Dios para apoyarse en las tradiciones humanas Hipócritas les dijo Jesús Ustedes son unos hipócritas Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran En vano me ofrecen el tributo del honor que pretende adorarme sin temor Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Iglesia en la cita bíblica original Que Jesús utilizó citó para hablar con los fariseos El profeta Isaías le dijo a los hijos de Israel Así dice el Señor Este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor ¿Su qué? Su temor No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Su temor no es más que un mandamiento, una doctrina, un dogma Que les ha sido enseñado por los hombres En los días históricos del profeta Isaías Los hijos de Judá Habían caído en la peligrosa trampa de una apostasía espiritual Una apostasía que les había apartado de Dios completamente Arrancándole el temor de Dios de sus corazones Como se arrancan los pétalos de una flor Con actitudes de apatía espiritual, idolatría demoníaca Deseos inmorales En los días del profeta Isaías El temor de Dios Se había convertido en una simple enseñanza De hombres religiosos y corruptos Nada menos y nada más Y esto no funciona Dije que esto no funciona El temor de Dios en nuestras vidas No puede ser una simple doctrina enseñada por los hombres En la forma de un catecismo religioso Que es incapaz de generar el arrepentimiento De una verdadera renovación espiritual del alma y del corazón Una reformación transformadora Que cambia nuestra manera de sentir y pensar Para reformar nuestro estilo de vida Un temor religioso genérico Un temor religioso falso y superficial Enseñado por los hombres No funciona Con un simple temor de origen humano y religioso No se puede construir la plataforma De la adoración que honra al Dios eterno Escucha en la hora del juicio divino Cuando el imperio asirio Destruyó trágicamente A las diez tribus pecadoras impenitentes Del reino norte de Israel Los judíos Los israelitas Que sobrevivieron la masacre a Siria Fueron tomados Y fueron llevados Al exilio asirio Perpetuamente Y por causa de este acontecimiento Durante un tiempo prolongado La tierra norte de Israel Con sus hermosos campos Sus casas Y sus ciudades habitables Quedó totalmente arruinada Desolada y despoblada Como un pueblo fantasma Pero Conforme a la costumbre del imperio asirio La tierra de Samaria fue intencionalmente repoblada Cuando el rey Dio la orden Samaria fue repoblada De acuerdo a la escritura Con gente de Babilonia Cutá Abá Hamad Y Sefar Bayim Pueblos paganos Pueblos gentiles Que habían sido Conquistados Previamente Por los asirios Pueblos que De acuerdo a Segunda de Reyes Capítulo 17 Verso 24 Poseyeron A Samaria En lugar De los hijos De Israel Para habitar En sus campos Sus casas Sus ciudades Bajo el dominio Del rey Asirio El verso 25 Nos dice que Al principio Diga conmigo Al principio Al principio De aquel proyecto De repoblación Algo Muy Inusual Aconteció Algo muy Inusual Aconteció Cuando Aquella gente Idólatra Comenzó A habitar En el territorio Israelita De Samaria Sin conocer A Jehová Y sin tener El temor De Dios En sus corazones La Biblia Nos dice Que cuando Esta gente Extraña Que no conocía Y no temía A Jehová Comenzó Comenzó A poblar El territorio Samaritano De Israel Yahweh Envió Contra ellos Leones Salvajes Que los Mataban Y al ver Esto Al observar Este acto Divino El verso 26 Dice Que los Siervos Del rey De Asiria Fueron Corriendo Y le dijeron Al rey Rey Las gentes Que tú Trasladaste Y pusiste En las ciudades De Samaria No conocen La ley Del Dios De aquella Tierra Y el Yahweh El Dios De los Hebreos Ha echado Leones En medio De ellos Y aquí Los leones Los están Matando Porque no Conocen La ley Del Dios De la Tierra Iglesia Este texto Nos enseña Nos enseña Una gran Lección Reveladora Porque en este Texto Nosotros Podemos ver Que a pesar De la Despoblación Y de la Ausencia De los Israelitas De sus Tierras En la Economía Del reino De Dios Y aún En la Perspectiva Del reino Asirio La Tierra Santa De Israel Aún Estaba Sujeta Al reclamo Divino Y al Dominio Espiritual Del Dios De Israel Porque la Tierra Santa Es De Yahweh La Tierra Santa Es De Jehová Si le das Un aplauso A la Palabra Dáselo Más fuerte No a mí A la Palabra La Tierra Santa Es De Yahweh Es De Dios Del Dios Que creó Los cielos Y la Tierra Los Israelitas Habían Sido Removidos Violentamente Por la Fuerza Militar Del Imperio Asirio Pero Yahweh Siguió Siendo El Dios De Su Tierra Escogida Y Yahweh El Dios De Aquella Tierra Debía Ser Adorado Sobre Una Plata Forma De Temor Y De Honra Conforme A La Ley Que Él Le Había Dado A Los Hijos De Israel Aún Los Asirios Reconocieron Esta Verdad Inmutable Y Para Aplacar La Ira Del Señor El Verso 27 Dice Que El Rey Asirio Mandó Diciendo Llevat Allí A A A Alguno De Los Sacerdotes Que Trajisteis De Allá Y Vaya Y Habite Allí Y Les Enseñe La Ley Del Dios Del País Para Que Cese La Mortandad De Los Leones El Rey Les Dijo Tomen De Inmediato Y Envíen De Regreso A Samaria A Un Sacerdote Israelita Para Que Les Enseñe A Los Paganos A Los Pueblos Paganos Que Están Habitando La Tierra De Israel La Ley Del Dios De Israel El Verso 28 Dice Que Por Orden Es Del Rey Uno De Los Sacerdotes De Samaria Vino Y Habitó En La Ciudad De Betel La Ciudad Que Jacob Originalmente Bautizó Con El Nombre De Betel Que Se Traduce Casa De Dios Este Sacerdote Israelita Que Nunca Había Servido En El Templo De Jerusalén Porque Era Un Sacerdote Samaritano Trató 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 De Enseñarles Aquella Gente Pagana No Israelita El Temor De Jehová Pero El Experimento Del Rey Asirio Fracasó Totalmente El Experimento Fracasó Por 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 Porque Cada Nación Dice El Verso 29 Cada Uno De Aquellos Pueblos Idólatras Politeístas Se Hizo Sus Dioses Cada Nación Se Fabricó Sus Propios Dioses Y Y Los Colocaron En Los Lugares Altos Donde Israel Había Idolatrado A Los Falsos Dioses De Canaán Cada Uno De Ellos Cada Uno De Estos Pueblos Gentiles En En El Lugar De Su Habitación Dice La Escritura Aprendió Aprendió Religiosamente A Temer A Jehová Como Un Mandamiento Enseñado Por Hombres Pero En La Práctica Cotidiana De Su Vida Religiosa Cada Uno De Estos Pueblos Adoró A Sus Falsos Dioses Verso 33 Honrando A Sus Dioses Según Las Costumbres De Las Naciones De Donde Habían Sido Trasladados Y Hasta El Día De Hoy Declaró El Autor De Esta Escritura Sagrada Hasta Hoy Hacen Estas Cosas Hasta Hoy Hacen Estas Cosas Ni Temen A Jehová Ni Guardan Sus Estatutos Ni Sus Ordenanzas Ni Hacen Según La Ley Y Los Mandamientos Que Prescribió Jehová A Los Hijos De Jacob Ellos Dice El Verso 40 Los Nuevos Samaritanos No Israelitas No Escucharon Ellos No Escucharon Antes Hicieron Según Su Costumbre Antigua Los Nuevos Samaritanos No Israelitas Nunca Pudieron Construir La Plataforma Espiritual De la Verdadera Adoración Que Honra A Jehová Nunca Porque Ellos Nunca Aprendieron A Temer Al Dios De Israel Nunca Es Por esto Que Los Judíos En Los Tiempos De Jesús No Se Llevaban Bien Ni Trataban A Los Samaritanos Nunca Escucharon Se Les Enseñó Si o No Quien Les Enseñó Un Sacerdote Israelita Aprendieron Religiosamente Religiosamente De Boca Para Afuera Pero Su Corazón Servía Y Adoraba A Dioses Falsos Así Hay Mucha Gente En El Día De Hoy Por Eso Es Que Te Pregunto Y Tú Le Temes A Dios Realmente Temes Tú Al Dios Israel Eres Tú Un Verdadero Adorador Que Se Postra Sobre La Plata Forma Del Temor De Dios Para Honrar Para Amar Y Servir Al Dios Israel Padre De Nuestro Señor Jesucristo O Eres Uno De Esos Creyentes Que Temen A Dios Entre Comillas Religiosamente De Boca Para Afuera Solamente Mientras Continúa Sirviendo A Los Falsos Ídolos De Este Mundo Caído Hoy Hay Mucha Gente En La Iglesia Que Está Sirviendo A Los Ídolos De Este Mundo Un Temor Religioso Genérico Falso Y Superficial E Enseñado Por Hombres No Es Suficiente Con Un Simple Temor De Origen Humano Y Religioso No No Puede Construir La Plataforma De La Adoración Que Honra Al Dios De Israel Amados Para Temer Al Fuego Natural Al Fuego Físico Que Puede Quemar Que Quema Que Cocina Que Destruye Y Derrite Con su Poderosa Llama Los Elementos Más Fuertes De La Tierra Hay Que Tocar El Fuego ¿Cuántos Están De Acuerdo Con Eso Tienes Que Tocar El Fuego Para Experimentar El Poder De Su Llama Cuando Éramos Niños A Muchos De Nosotros Nuestros Padres Nos Decían No Toques El Fuego No Toques La Hornilla Nos Instruían Claro Que Si Pero Muchos De Nosotros Especialmente Los Curiosos Teníamos Que Meter La Mano En El Fuego Para Saber Que El Fuego Quema Y Que Duele Teníamos Que Poner La Mano Sobre La Hornilla Una Clase Teórica Que Presenta Las Cualidades Del Fuego Natural No Es Suficiente Una Enseñanza Descriptiva No Basta El Que Desea Desarrollar Un Temor Saludable Cuántos Saben Que Es Saludable Temer Al Fuego Natural El Que Desea Desarrollar Un Temor Saludable Al Fuego Natural Tiene Que Tocar Una Llama De Fuego Y Para Temer Al Dios Verdadero Que Es Fuego Consumidor Hay Que Meter El Corazón Todo El Corazón En La Llama Del Fuego Purificador Del Espíritu Santo Que Quema Las Impurezas Del Pecado Tienes Que Meter Tu Corazón En El Fuego De Dios Tienes Que Tocar El Fuego De Dios Tienes Que Experimentar El Fuego De Dios Para Temer A Dios Tenemos Que Experimentar Personalmente A Dios En El Fuego Del Avivamiento Mesiánico En La Gracia Del Espíritu Santo Y Esto Lo Hacemos Recibiendo A Jesucristo Como Nuestro Único Y Suficiente Señor Y Salvador Si Tú Deseas Desarrollar Un Temor Saludable De Dios No Te Basta Con Escuchar Una Lección Que Hable Acerca Del Temor De Dios Tienes Que Conocer A Dios Tienes Que Aprender A Caminar Con Dios Tienes Que Relacionarte Con Dios Tienes Que Cultivar Una Relación De Intimidad Con Dios Por Eso Te Estamos Exhortando Iglesia A Que Aproveches Estos 21 Días Ya Estamos En El Número Cuatro Para Buscar Su Presencia Para Rasgar El Corazón Con Verdadero Arrepentimiento Para Acercarte A La Presencia Del Señor Y Postrarte En Su Presencia Y Orar Clamar Al Cielo Porque El Póngase De Pie Conmigo Es Tiempo De Buscar A Dios Es Tiempo De Orar Es Tiempo De Clamar Al Cielo Es Tiempo De Entrar En Su Presencia Y Sabes Que Cuando Estás En La Presencia Del Señor Cuando La Presencia Del Señor Te Toca Muchas Veces Temblamos A Veces Lloramos En Ocasiones Reímos Bajo La Unción Porque Cuando Dios Te Toca Algo Maravilloso Acontece Y Cuando Tú Tocas Al Señor Cuando Tú Tienes Una Experiencia Personal Con Dios Tu Vida Cambia Ya No Es Moisés Subió Al Monte Sinaí El Monte Que Tembló Con La Presencia Del Señor El Monte Que Humeaba Porque El Fuego Literalmente Había Caído Sobre Él Cuando Moisés Estuvo Allá En La Presencia De Dios Cuando Moisés Baja Su Rostro Resplandecía Porque Porque La Gloria El Cabot Del Eterno Se Estaba Manifestando Y Se Estaba Revelando A Través De Su Rostro Y Los Israelitas Le Dijeron Que Te Pasó Cúbrete La Cara Cúbrete El Rostro Ponte Un Velo Nos Das Miedo Nos Da Miedo Verte Antes De Moisés Subir Él Le Dijo A Los Hijos De Israel El Señor Viene A Nuestro Encuentro Prepárense Para Tener Un Encuentro Con Dios Y Esa Mañana Cuando El Monte Tembló Y El Fuego Bajó Y Se Escuchó La Gran Bocina Del Shofar Del Eterno En Todo Aquel Monte Los Israelitas Dijeron No Nos Da Miedo Temblaron De Miedo Y Le Dijeron A Moisés Sube Tú Ve Tú Que Dios Te Hable A Ti Y Luego Tú Nos Dices Lo Que Dios Quiere De Nosotros ¿Por qué? Porque Cuando el Señor Se Manifestó Se Manifestó Con Gloria Se Manifestó Con Poder ¿Para qué? Para Sembrar Sembrar Su Temor En El Corazón Del Pueblo De Dios Del Pueblo De Israel Dios Tiene Que Sembrar Su Temor En El Corazón De Aquellos Que Le Sirven No Puede Ser Un Asunto Religioso De Un Catecismo Que Llegaste Te Dieron Una Clasecita Y Ya Tú Sabes Ya Sales De Allí Temiendo Temiendo Al Señor Y Ya Tienes Una Plataforma De Adoración Sobre La La Puedes Postrarte No Funciona Así No Sé Cuántos Me Están Entendiendo Y Cuántos Están Siguiendo Cuántos Están Tomando La Palabra No Funciona Así Tienes Que Experimentar A Dios Tienes Que Meterte En El Fuego De Dios Tienes Que Tocar El Fuego De Dios El Fuego De Dios Es Tu Mejor Amigo No Es Tu Enemigo Es Tu Mejor Amigo Porque Con Ese Fuego Tú Purificas El Alma Con Ese Fuego Se Queman Las Escorias Con Ese Fuego Se Rompen Las Cadenas Del Pecado Con Ese Fuego Llega La Libertad Tu Vida Con Ese Fuego Tú Te Conviertes En El Resplandor De La Gloria De Dios De La Shejinah Del Eterno Cuántos Dan Gracias A Dios Por Ese Fuego Y Cuántos Pueden Levantar La Mano Y Decir Yo Yo He Metido El Corazón En Ese Fuego Santo En Ese Fuego Divino Y Ese Corazón Mío Ha Ardido Yo He Sentido Arder El Corazón Con El Fuego De Dios Juan Wesley El Fundador De La Iglesia Metodista Hace Muchísimos Años Atrás Fue Enviado Por La Iglesia Anglicana De Inglaterra Para Evangelizar A Los América Y Él Iba En Un Barco Con Unos Moravos Unos Cristianos Moravos De Verdad Juan Wesley Era Un Religioso En Aquel Momento Y Él Tiene Un Encuentro Con Verdaderos Cristianos Y Él Comienza A ver A Estos Cristianos Como Ellos Adoraban Como Ellos Amaban La Palabra Y Vio Algo Diferente En Ellos Vio Algo Diferente Cuando Tú Ves A Y Juan Wesley Dice Que Él Comenzó A Asistir A Los Servicios De Los Moravos Y Sintió El Corazón Arder Con Un Fuego Extraño Él Le Llamó Un Fuego Extraño Yo Le Llamo El Fuego Del Espíritu Santo Y Él Nace De Nuevo Su Vida Fue Transformada Y Se Convirtió En Un Gran Avivador Lleno Del Espíritu Santo Gracias Al Ministerio De Wesley Nació Un Movimiento De Santidad Y De Avivamiento En El Mundo Que Salvó Inglaterra De Una Revolución Parecida A La Francesa Donde Hubo Muchísimo Derramamiento De Sangre Y El Avivamiento Llegó A Las Américas Porque Hay Que Experimentar El Fuego Pero Lo Primero Que Tienes Que Hacer Para Experimentar El Fuego Es Recibir Al Dador Del Fuego Que Suficiente Salvador Y Si Estás Aquí Y No Tiene La Seguridad De Que El Señor Está En Tu Corazón Y Que Ese Fuego No Está En 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 Ti Yo Te Invito A Hacer Esta Oración Conmigo Todos Vamos A Orar Padre Ora Creyendo Padre Yo Vengo A Tu Presencia Arrepentido Me Humillo Te Pido Perdón Te Pido Misericordia Yo Creo En Mi Corazón Que Jesucristo Es El Mesías El Enviado El Pan De La Vida Yo Creo En Mi Corazón Que El Murió Por Mi En La Cruz Del Calvario Y Creo Que Al Tercer Día El Resucitó Entre Los Muertos Hoy Abro Mi Corazón Para Recibirle Como Mi Único Y Suficiente Señor Y Salvador Recibo Al Dador De Mi Vida Recibo Tu Fuego En Mi Corazón En El Nombre De Jesús Amén Si Hiciste Esa Oración Eres Una Nueva Criatura También Ahora Estás Experimentando Algo Diferente Que Va A Llevarte A Otro Nivel De Gloria Totalmente Distinto Diferente Si Hiciste Esta Oración Levanta Tu Mano Están entregándole su vida a Cristo sin reserva en esta mañana. Vengan al frente porque yo quiero orar por usted, quiero darle mi mano. Deseamos, la iglesia desea bendecirle. Vengan al frente, iglesia, denle un aplauso a los que van a venir. Vengan al frente, estamos esperándolos aquí. Hoy comienza el Señor a hacer una obra maravillosa en sus vidas. No demoren, vengan al frente. Vengan y confiesen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Denle un aplauso, iglesia, a los que vienen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pase por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Piense aquí. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Quiere venir antes de orar? ¿Alguien más quiere pasar? A ver, desea aplauso, iglesia, más fuerte al Señor. ¿Alguien más quiere pasar? Y entregarle su corazón al Rey de la Gloria. Al Dios verdadero. Salir de la religiosidad para entrar en una comunión íntima y personal con Dios. ¿Alguien más quiere entrar? ¿Quiere pasar? Venga, no tenga pena porque aquí estás en familia. Denle un aplauso, iglesia. Bendiciones. Estás en familia. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Extienda su mano derecha. Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre. Nosotros declaramos ahora tu bendición sobre estas almas, estas vidas, hermanos, hermanas que pasan al altar confesando a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Gracias, gracias porque la sangre del Cordero les limpia de todo pecado. Gracias porque el Espíritu Santo les sella. Y gracias porque el fuego ahora es derramado en sus corazones. Y comienzan a experimentar, Señor, una vida de unción, una vida de gloria. Entran a un nivel sobrenatural con sus ojos abiertos, sus oídos abiertos para ver tu gloria y para escuchar tu voz y ser guiados por tu voz. Gracias por la bendición. Están bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que te manifiestes a sus vidas de una forma gloriosa y especial. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Trae gozo y alegría a sus mentes y a sus corazones. El gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tenemos una literatura que vamos a dar.